Bueno, así que no van a ver eso ustedes Ya, ¿cómo es esta rutina de cualidad? Ya, ya, ¿verdad? Pues que va I can watch you for a lifetime You're my favorite A thousand You mean everything You mean everything You never know what to count Forever I'm afraid You don't stop I'm afraid You're making this fun That makes me wait You're my favorite You're my favorite Something No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!